Hola, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mari, para quien no me conozca dejo por aquí mi Facebook y mi Instagram por si queréis seguirme por allí y bueno, hoy traigo otra compra, pero esta vez la he hecho en Lidl muchas me habéis recomendado que fuera allí, que era más barato la verdad es que ha sido una compra, no es tampoco muy grande y creo que han sido 170 o por ahí, lo pongo por aquí pero también he comprado un montón, esta bolsa es de cosas de Halloween, de chucherías y cosas que es el cumpleaños de mi niño, de Pablo, que cumple 10 años y bueno, él quiere hacer una fiesta de Halloween entonces pues he comprado un montón de cosas y es más caro pero bueno, voy a enseñaros las cosas, voy a empezar como siempre por el frío, por el congelado y nada, vamos a empezar aquí tengo un paquete de patatas congeladas corte tradicional de 2 kilos y medio he cogido también el paquete este de queso mira, es Edam XXL, un kilo y bueno, a nosotros nos gusta mucho el queso iba a comprar tranchetes de estos normales, los que vienen en el plastiquito pero eran muy pequeños, sale algo más barato que este este creo que salía al kilo, bueno, lo que habrá costado 4 euros y algo pero, digo, está más bueno así que lo he cogido también he cogido dos paquetes de estos de chorizo de pamplona uno y dos y otros dos de cabecero de lomo que el otro día estuve guardando los lunes, como ya he dicho en otros vídeos yo cuando les preparo los bocadillos a los niños para toda la semana pues los paquetes que voy abriendo, esto lo estoy haciendo últimamente los voy metiendo en fiambrera, lavo el plástico para saber cuando caduca lo lavo con agua y jabón, lo seco y lo meto, os lo voy a enseñar mirad, este por ejemplo es salami y aquí dentro tengo el plastiquito que pone la fecha de caducidad y cuando yo lo abro, pues lo meto aquí para que no se seque para que tenerlo mejor conservado y estos tuppers son los que me traen cuando pido comida china pues aquí viene la comida y yo los lavo y la verdad es que me vienen súper bien y el otro día haciendo esto, pues vi que había gastado la caña de lomo y chorizo y por eso compré también he cogido un paquetito de estos de yogures de fresa para beber un paquete de copas de chocolate con nata que vienen en 4 un paquete de zalsillas de este tipo Frankfurt pero de marca, creo que es de ellos, sí, Real Valle una cuña de queso de oveja he cogido también dos paquetes de obleas de estas para empanadillas que el otro, la verdad no sé, tiene que venir por ahí para hacer las empanadillas estas que yo hago que os voy a dejar por aquí el vídeo si no la habéis visto que están buenísimas también dos bandejitas porque traen 6 filetitos o 7 dos bandejitas de pechuga de pavo al ajillo para probarlos a ver cómo están un paquete con 6 hamburguesas de ternera medio kilo de carne picada de ternera y cerdo una bandeja familiar de alas alitas de pollo también he cogido 4, los otros 2 aparecerán por ahí 4 flautas de estas de bacon y 3 quesos y 2 paquetitos de pechuga de pavo que esto es la verdad, es que me gustan mucho están muy suavitos, muy blanditos y nos encantan a todos por aquí tengo ya todo, con todos los fríos el otro paquete de oblea esta rosca de jamón que la ha visto mi marido y dice, mira, es como pan así rústico y la hemos cogido para probarla trae jamón y queso una pizza, 4 quesos, familiar los otros 2 paquetitos de flauta he cogido también el queso este, provolone con orégano para... lo pongo en un platito en el microondas y después con pico o con pan tostado está muy lindo una bandejita de 250 gramos de champiñones laminados una... un rollito de esto de masa de hojaldre este es con mantequilla, no lo he visto sin mantequilla un chorizo entero, dulce para los guisos natilla de vainilla y he cogido también la bolsita esta a ver... de 450 gramos que traen frutas... ¡ah! estoy viendo que vienen... es que he visto aquí tres de 150 y viene aquí que vienen bolsitas individuales y trae fresa, plátano, arándano y ya está abajo está en otro idioma, fresa, plátano y arándano digo a ver si así mis niños se quieren tomar batido, smoothie o lo que sea voy a guardar esto y sigo hemos cogido también esta cerveza de Cruzcampo gran reserva para probarla de Pablo voy a enseñar lo que he cogido esta calabaza de Halloween que dentro trae chucherías así variadas esto que son esponjitas de muñecos de Halloween calabazas, caladeras, cosas así esto lo he cogido para ellos que vienen tres muñequitos con caramelo ¿veis? son de estos así tres paquetitos de galletas vienen de chocolate y de las normales este paquete que trae... la verdad es que trae un montón es un kilo de gomita variada y después he cogido paquetitos sueltos esto que trae cuatro tumbas de chocolate esto que son dedos mira que gaseos yo creo que es todo chocolate trae solo cuatro pero como he comprado varios paquetitos digo para ponerlo así en un plato o algo así estos son calabazas que vienen diez y esto vienen seis dentaduras después también estos tarritos esto traen araña y esto pone que son monstruos rellenos aquí por ejemplo se ve que es una bruja tiene la cara al revés los otros no sé bien como demonios o algo así bolsitas de chocolatina estas que son calabazas estos son ojitos y esto que son esqueletos dentaduras de gomita y esto he comprado dos bolsitas porque solo vienen cuatro ojos son ojitos de estos como viene la tina después he comprado también tres cajas de leche de leche entera que ya hoy esta mañana mi marido dice ya este es el último litro de leche que hay y teníamos que comprar esto ha cogido mi marido patatas no he visto yo estas patatas de jamón esto lo he cogido yo para el cumpleaños cóctel de estos de patatas patatas de estos de los normales que compramos siempre un pan de molde que ya guardándolo me he dado cuenta que es integral integral de trigo pero bueno gastarlo lo vamos a gastar dos docenas de huevos talla M y ya por aquí la última bolsa esto que lo vio mi marido dice vamos a probar los tejas de almendras esto también lo ha cogido él un termómetro de estos para para poner en la frente la verdad es que el mío estaba ya regular de fila y bueno lo ha cogido tampoco manzanas ácidas un litro de colonia que he cogido este había allí nenuco pero este lo olí y la verdad es que huele bien y digo para eso para el colegio que me gusta echarle colonia pues le he hecho de esta dos pimientos rojos nata para montar que no tenía ninguna y siempre me gusta tener estos tres botecitos de 200 mililitros después también he comprado el shampoo este de Johnson's Baby 750 mililitros que que no pican los ojos y eso para Daniela vamos para Daniela y para los niños que quería eso un shampoo infantil y le he cogido este una bolsa de nueces que yo compré no hace mucho en una en la frutería es que he ido grabando vídeos como eran muy cortitos creo que tengo dos de cuando he ido a comprar a la frutería que he comprado fruta y verdura pero creo que no los he subido y bueno en fin entonces compré nueces y castañas y estaban las castañas todas malas y las nueces venían como secas y bueno y a los niños les gustan y he cogido la bolsita esta y por último un paquete de 3 kilos de patata esta es patata nueva porque quiero grabaros el vídeo quiero grabaros y quiero hacer el vídeo de la ensaladilla de pulpo que está muy buena y que queríais que las subiera y nada lo he comprado para hacer que ya tenía pocas patatas y ya de camino he ido a telas el metro que no sé si por ahí también lo habrá aquí en Jerez hay otra en el centro creo que hay otra más aparte de esta y he ido a comprar la tela para la mesa camilla para la mesa estufa y bueno la tela el rollo venía doble yo le he dicho a la chica mira mi mesa mide tanto por tanto y ella la ha calculado si pues tiene que llevar 4 metros pero claro la tela es doble yo creía que ella estaba contando con que venía doble y me iba a dar la mitad pero me ha dado entonces ha salido bastante caro pero digo bueno si no hago dos cuando se ensucie la cambio lo voy a tener siempre igual pero bueno y me lo va a hacer mi madre que se lo dije y me dijo claro ella como tiene máquina de coser eso te lo hago yo y os voy a enseñar lo que he comprado he comprado esta tela que es así como terciopelo no sé como como es esta tela en color gris para hacer todo lo que bueno la mesa entera hasta el suelo que me ha dado 4 metros y vale 13,95 uy me estoy dando cuenta que la cámara está torcida pero bueno ya voy a terminar que es que se me ha quedado la tarjeta sin memoria he tenido que ir por la otra y la otra la he comprado como mis cojines tienen también mis sofás son grises y en los cojines además de grises tienen el burdeo este pues he cogido la misma tela pero en burdeo y esta es para ponerla así encima de tapete digamos y de este me ha dado un metro y medio un metro y medio un metro y medio fácil pero es que ahora esto se abre entonces tengo 3 metros pero bueno ya está haremos 2 mi marido dice que sea más más grandecito para después hacer si sobran pues hacemos que haga tu madre cojines pero bueno a ver si me da para 2 y ya está y bueno hasta aquí ah bueno y el total de las telas han sido 76,73 digo Dios mío que caro digo vale más barato comprar que los hay por internet lo que es la mesa con el cristal y la ropa que comprar la tela así pero bueno en realidad me hubiera salido la mitad y bueno ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así dadle a me gusta si aún no lo has hecho suscríbete a mi canal dadle a la campanita para no perderte ningún vídeo que es gratis no cuesta nada y nada muchísimas muchísimas gracias por estar ahí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo adiós por cierto que no me ha acordado nos han dado 8 al pagar 8 paquetitos de estos y están dando estos muñequitos la verdad es que están sembrados ella tiene algunos más estos por ejemplo los tiene repetidos porque mi suegro suele comprar allí en Lidl y se lo da y tiene estos dos tiene un cartoncito con huevos creo que era una bandeja de langostinos cocidos tiene una cajita de de pasta de dientes en fin que está sembrado y hoy nos ha dado esto además la muchacha iba tocando dice os lo he dado que no estén repetidos mirad los petit pan una cajita de pizza restaurante un paquete de riqueto una caja de hamburguesa y un yogur la verdad es que está sembrado y no sé mi sobrina decía que vendía en la casita con los huecos para poner cada cosa no sé y esto es una dependienta de allí del Lidl y el shampoo y el shampoo